El día de hoy con el liderazgo de la Alcaldía de Santa Fe, con el apoyo de los empresarios, con el apoyo de entidades como Aguas de Bogotá, estamos sembrando 84 árboles, más de 84 mil plantas, interviniendo 1.500 metros cuadrados en la calle 19 con el propósito de generar sentido de pertenencia, respeto por el espacio público y por supuesto tener una ciudad amable, bella, bien cuidada. Nuestro gran reto es garantizar que esa recuperación integral que se hizo se preserve en el tiempo y en esa medida hoy estamos entregando esta calle 19 a la comunidad de residentes y de comerciantes del sector quien a través de la firma del pacto me la juego por la 19 garantizarán que esto perdure en el tiempo independientemente del cambio de administraciones. Mejorará el ambiente, mejorará el olor y sobre todo mejorará la percepción para que todos los visitantes de Bogotá, colombianos o extranjeros, vengan al centro y se sientan seguros y vean un centro transformado. Tiene que ser algo que los bogotanos empecemos a querer y a responder por ese compromiso que tenemos por nuestra ciudad. Todo se construye con seguridad, con aseo, con gestiones sociales, recuperando el espacio público. Con este tipo de intervenciones lo que queremos es seguir apropiando a los ciudadanos del espacio público y garantizando una ciudad limpia, ordenada y por supuesto segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!